Muy buenas a todos, soy Mario Bros, y hoy estamos aquí en otro nuevo capítulo de la casa de la naranja molesta. Como ya todos sabéis, la naranja molesta se tomó una vitamina C, un batido mágico, y luego, al tomarse eso, se convirtió en el maloso de los malosos. Se convirtió en naranja diminuto. Eso no me parecía nada bien, me parecía fatal, porque no sabía que ese batido mágico hacía en diminuto. Bueno, en el capítulo anterior, la naranja molesta colocó un fantasma frente a sus amigos, y algunos temblaban de miedo. ¡Ya he colocado al fantasma! ¡Ahora mis amigos ya temblarán de miedo! ¡Qué divertido es esta broma! ¡Qué guay! ¡Mirad hacia arriba! ¡Qué divertida va a ser esta broma! ¡Ya veréis! ¡A ver si mis amigos se empiezan a temblar de miedo! ¡A ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver si se quieren temblar para que yo me pueda reír! ¡A ver! ¡Ay, chicos! ¡Tengo miedo! ¡Hay un fantasma ahí! ¡Miradlo! ¡¿En dónde hay un fantasma? ¡A ver! ¡No me digas! ¡A ver! ¡Déjame mirar! ¡Ay, sí! ¡Tienes razón, manzana enana! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo también tengo miedo! ¡Yo también, segunda naranja! ¡Ya, ya lo sé, manzana enana! ¡Pera! ¡Tengo mucho miedo! ¡Tenemos miedo los dos! ¡Mira lo que hay arriba! ¡Oh! ¿Qué hay? ¡A ver! ¡Déjame mirar! ¡Oh, chicos! ¡Es un fantasma! ¡Pero no hace nada! ¡Yo no tengo miedo! ¡Pues yo sí, pera! ¡Yo sí! ¡Porque no escuchas los sonidos! ¡Que me hacen miedo! ¡Ya sabéis que los fantasmas me dan muchísimo miedo! ¡Y a manzana enana igual! ¡Sí, es cierto! ¡Oh, no! ¡No me digáis! ¡Madre mía! ¡Su segunda naranja, manzana enana! ¡Y la hermana de naranja, diminuto! ¡Temblaban de miedo! ¡Y pera no! ¡No tenía nada de miedo! ¡Lo acaba de ver en el capítulo anterior! ¿Recordáis? ¿Eh? Bueno, vale, está bien. Bueno, así que comenzamos el capítulo. Capítulo sesenta y uno. La octava parte de la naranja molesta en diminuto. ¡Hey! ¡Hey, hey, chicos! ¡Hey, hey, hey! ¡Hola! Soy Naranja diminuto. Es que algunos mirabais para allá y no me hacíais ni caso, ¿eh? Bueno, algunos miraron para atrás porque seguro que oyeron un ruido de no sé qué, algo así. Bueno, hola chicos, soy Naranja diminuto, el maloso de los malosos. Soy muy malvado y hoy estoy aquí para poner una cascada, un chorro de agua gigante y voy a hacer que nuestra casa se inunde y yo me tengo que salir corriendo afuera para que no me ahogue. ¿Qué? ¡Madre, madre mía, Naranja! ¿Qué estás diciendo? ¡Vas a inundar toda la casa! ¡Madre mía! Pues sí, Mario, claro. Ahora lo verás. ¡Miren, chicos! Puse el grifo hacia arriba e hice que salga un montón de agua, como una cascada. ¡Miren hacia arriba! ¡Ese grifo está flotando en el aire! Lo hice con mi propia varita mágica, para que esté flotando en el aire, como un globo. ¿Lo veis ahí? ¿A que sí, verdad? ¡No puede ser, Naranja! ¡Me tengo que salir corriendo afuera, que si no me ahogo! ¡Madre mía, va a salir muchísima agua! ¡De verdad, por favor! ¡Pero bueno! ¡Hala, hasta luego me voy! ¡Que si no me voy a ahogar con tanta agua! ¡Madre mía! ¡Madre mía, no me lo creo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya me voy! ¡Ok, ya me voy! ¡Adiós! ¡Y yo también me voy a salir corriendo para afuera! Bueno, todavía no, porque aún hay poquita agua. Como estáis viendo ahora, el grifo flotando en el aire, el grifo flotando en el aire, nadie casi me puede ver. ¡Soy diminuto, eh! ¡Soy el más malvado de los villanos, sí! ¡Eh, chicos! ¡Estáis oyendo ese ruido! ¡Ay, sí! ¡Ya lo estoy oyendo, pera! ¿Y qué será? ¡No lo sé! Segunda naranja... A ver, déjame ver ahí. ¡Seguro que será de arriba! ¡Oh, no, chicos! ¡Hay muchísima agua cayendo! ¡Hay un grifo flotando en el aire! ¡Miradlo! ¡Oh, no! ¡Ay, sí! ¡Ya lo veo, pera! ¡Madre mía! ¡Mira, manzana enana! ¡Y hermana de naranja, mirad! ¡Claro, segunda naranja! ¡Tenías razón! ¡Ya lo vi! ¡Madre mía! ¡Tenías razón! ¡Está cayendo muchísima agua! ¡Sí, manzana enana, claro! ¡Claro, tienes razón! ¡Tenías razón, segunda naranja! ¡Yo también lo vi! ¡Ya yo también, hermana de la segunda naranja! ¡Claro! ¡Claro! ¡Vale, ya vamos! ¡Ok! ¡Ay, me tenía que ir de aquí! ¡Era verdad! ¡Vale! ¡Ahora me voy corriendo, que si no me ahogo! ¡Pero vamos a ver! ¿Y por qué todos se han ido de casa, de la casa de la naranja molesta! ¿Eh? ¿Por qué hay tanta agua? ¡A ver! ¡Oh! ¡Está cayendo una cascada! ¡A ver, de arriba vamos a mirar! ¡A ver! ¡Oh! ¡Es un grifo flotando en el aire! ¡Un grifo del baño! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero me tengo que ir corriendo, que si no me voy a ahogar! ¡Madre mía! ¡Y está viniendo más agua! Bueno, ahora me voy a ir corriendo. ¡No, no os preocupéis! ¡Ahora me voy! ¡Oh, muy bien! ¡Ya estamos aquí fuera! Bueno, menos mal. Aquí ya estamos a salvo. Aquí ya no pasa ninguna agua. ¡No, Mario! ¡Tienes razón! ¡Es verdad! ¡Sí, Luis! ¡Claro! ¡Es verdad! ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer! ¡La naranja molesta! ¡Está inundando la casa suya! ¡Oh, no, Mario! ¡No me digas! ¡Ya lo vi! ¡Ya vi el grifo flotando en el aire! ¡Ah! ¡Muy bien, Luis! ¡Sí, mejor! ¡Para que te enteres de lo que está pasando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, vale, Mario! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me has hecho reír un poquitín por... ¡Por decirme eso! ¡Por decirme eso! ¡Pero, Luigi! ¡Pero habla bien, por favor! ¡Que así pareces que estás hablando como otra persona! ¡Por tu risa! ¡Ay, perdón, Mario! ¡Vale! ¡Está bien! ¡Ya lo haré! ¡Bueno, vale! ¡Está bien! ¡Madre mía, chicos! ¡No se lo podéis creer de lo que está pasando dentro de la casa! ¡Se está inundando! ¡No se lo podéis ver si lo hagan dentro de la casa! ¡No se lo podéis ver, При vedo! ¡No se lo podéis ver la casa! ¡Vamosnte! ¡ trzeh�로! ¡Vamoshouette!